Hola que tal, bienvenidos a tu canal Mi Experiencia en Compras En este video vamos a ver un unboxing de una aspiradora marca Koblenz Modelo WD 2.5K Y bueno, aquí está comprada en Amazon Vamos a empezar con el unboxing, vamos a abrirlo, vamos a sacarlo de su cajita Y vamos a hablar acerca de algunas de las características que tiene esta aspiradora Aspira tanto seco como mojado Y la compré en Amazon, estaba de oferta Y aquí vamos a ver algunos de sus elementos que tiene Vienen algunas cosas de que lo compré en Amazon Ahí está, en Amazon Por aquí lo vamos a dejar, además lo vamos a dejar ahí mismo Viene su hojita de Vamos a decir que es como la guía del usuario De la guía manual de operación de la aspiradora multiusos y seco y mojado Y ahí viene el modelo WD 2.5K Y bueno, también aquí muy importante viene la garantía La garantía de este producto ¿Cuánto tiene de garantía? Tiene dos años de garantía Vamos a ver Y bueno, primero viene su manguera flexible Y aquí está la aspiradora Esta es la aspiradora Vamos a explicar algunas características Y aquí vienen algunos accesorios Y viene con su manual o manual de operación Bueno, entre algunas características que tiene esta aspiradora Koblenz Es que el motor es de 1.7 caballos de fuerza Tiene un tanque Por eso se le dice el modelo Es de 2.5 galones El litro aproximadamente son 9.5 litros Aspira tanto líquido como sólido Es decir, podemos aspirar polvo Y tal vez algún líquido Dentro de los líquidos que puede aspirar Bueno, pues obviamente no tienen que ser flamables Como gasolina, etc. Tienen que ser líquidos como agua, por ejemplo Tiene sistema de expulsión de aire Que es por la parte trasera Y sistema de succión de aire Por aquí succiona aire Y por la parte trasera expulsa aire Tiene su botón de encendido y apagado Tiene un mango ergonómico A esta parte de aquí arriba Se le conoce como la cabeza Tiene un cable de uso rudo De conexión de uso rudo Aproximadamente de metro y medio ¿Qué más tiene? Ya internamente tiene un filtro Vamos a abrirlo Tiene estos seguros laterales Que es este de aquí Y el de acá Los vamos a abrir Y aquí adentro Este es un filtro plizado Que es para Únicamente para succionar Sólidos En este caso polvo fino Ahí está el filtro Vamos a quitar esta pequeña liga Este es el filtro que tiene Normalmente dependiendo del uso que se le dé Se le tiene que cambiar Y este de aquí Que vemos aquí Que es en este caso esta pieza Que vemos que se va a mover constantemente Esta se va a usar en caso de que nosotros succionemos Líquido Es como un flotador Cuando el líquido empiece a subir El flotador sube Y va a tapar el foco de aire Eso es para Es como un mecanismo de De seguridad Que tiene esta aspiradora Se le conoce como un sistema de seguridad Antiderrames Vamos a colocar nuevamente El filtro Con la liga Y vamos a volver a colocar Bueno Tiene Tiene como parte de seguridad Estos seguros laterales Que sirven para Que no se Nos abra en nuestra casa El tanque Ahí está Y bueno ¿Qué más tiene nuestra aspiradora? En la parte trasera Tiene estos dos Porta accesorios Porta accesorios Tenemos un accesorio Que se le llama Accesorio tapicero O multiusos Que sirve para Pasar sobre cualquier superficie Y tenemos este Que se le considera Como el esquinero Y entonces Estos también Los puedes conservar aquí En el porta accesorios Que tiene la aspiradora Los puedes colocar aquí Para que no los vayas a extraviar Y estén ahí Con la aspiradora Y por último Pues aquí está Su manguera flexible Ahí está Es la manguera flexible Y aquí nos indica Bueno Que de un lado O del otro Podemos Colocar el accesorio Y colocarlo Al tubo de succión O de expulsión Miren Ahí está Y aquí le podemos colocar En este caso De este lado El tapicero Para aspirar O para expulsar aire Dependiendo De lo que requerimos ¿De otras características Tiene? Bueno La manguera flexible Es de 1.25 pulgadas Tiene un guardacable Es de color negro Con verde La altura Aproximadamente Es de 35 centímetros De alto O sea 35 de alto Aproximadamente 30 centímetros De ancho Y de profundo También otros 31 centímetros Aproximadamente Es pequeña Es muy pequeña Y su peso Aproximado Es de 2.9 kilos Casi 3 kilos Muy importante Es Conservar Conservar Este documento Aunque lo hayamos comprado En Amazon Ya debido a que Esta aspiradora Tiene en cuenta Con 2 años de garantía Muy importantes A la hora de De usarlo Y verificar Que funcione Adecuadamente Y evitar Que tenga Un fallo De fábrica Y bueno Hasta aquí Este video De unboxing De una Aspiradora Marca Koblenz Modelo WD 2.5K Espero que te haya gustado Deja tu like Si tienes alguna duda Déjalo en la caja de comentarios Y nos vemos En el siguiente video Gracias Y nos vemos en la caja de comentarios